Muy buenos días, nos encontramos acá en la entrevista con la Casa del Donante. Vamos a presentar a la invitada, a la expositora invitada, que es Alejandra Soto Núñez, tecnólogo médico, especialista en banco de sangre y laboratorio clínico y magíster en medicina transfusional. Actualmente encargada de la promoción de donación de sangre y planificación de colectas móviles en la red Maule de la Casa del Donante de Sangre, en el Servicio de Salud del Maule. Bienvenida, Alejandra. Estamos acá con el equipo de la Dirección General Estudiantil, invitándote a nuestra feria saludable virtual con Beatriz Hidalgo, quien fue la que te contactó. Ella es técnico en enfermería. Está Karen Zúñiga, enfermera del Departamento de Salud de Talca, de la sede de Talca. Está Cristian Varas también, coordinador de deportes acá en Curicó. Y yo, Marcela López, enfermera del Departamento de Salud acá de Curicó. La verdad es que queríamos saber un poquitito cuál es tu labor. Cuéntanos un poquitito acerca de tus colectas, de la promoción de salud que hace a través de las distintas casas de estudio, de las distintas partes. Entonces, te doy la palabra como para que tú nos cuentes. Hola, bueno, saludos a todos. Gracias por la invitación a esta feria virtual saludable. Bueno, nosotros ya tenemos muchos años de trabajo en conjunto con Universidad Católica, tanto en la sede de Talca como en la sede de Curicó, a través de todas nuestras campañas de donación de sangre altruista. Bueno, para contarles un poquito de la labor que se realiza acá en la Casa del Donante y que realizo yo, bueno, me encargo de planificar actividades de colectas de sangre en la red, en toda nuestra red Maule y también de promoción y de difusión sobre la donación. Nosotros tenemos tres sitios de colecta fijo en la región del Maule. Uno está ubicado en el Hospital de Curicó y el otro en Linares, que hace muy poquito tiempo ya no está ubicado dentro del hospital, sino que está ubicado también en una casa del donante fuera del hospital, en un lugar más central. Y también, bueno, está nuestra casa del donante que está aquí en Talca, también ubicada cerca de la Plaza de Armas de Talca. Y además tenemos nuestro dispositivo móvil, que es el que recorre la región y con el que vamos a distintas comunas, ¿cierto?, con nuestras campañas de donación. Me gustaría un poquito contarles cómo es esto de la planificación de las colectas para que ustedes se puedan imaginar. Nosotros en nuestra red tenemos 13 hospitales, ¿ya? Son 13 hospitales y de ellos 9 poseen lo que se llaman hoy en día unidades de medicina transfusional. Antiguamente nosotros le llamábamos bancos de sangre, ¿ya? Ese concepto de banco no existe hoy para todos porque el banco de sangre era el que no solo captaba a los donantes, sino también era el que procesaba estas unidades posteriormente y las transformaba, ¿cierto?, en los componentes que luego se distribuían a quienes lo necesitaban. Que en este caso cada hospital antiguamente tenía su propio banco. Pero hoy en día Chile ya no funciona con ese sistema, ¿ya? Funciona con cuatro grandes centros de sangre que abarcan macrorredes. Nosotros como MAULE pertenecemos a la macrorred sur, donde el centro de sangre que tiene los laboratorios y las salas de procesamiento de los componentes se encuentra en Concepción, ¿ya? Entonces eso es como para que más menos nos podamos hacer la idea de que estos sitios, estos centros, que son los procesadores a la vez son los que van enviando estos componentes a todos los sitios que lo van requiriendo dentro de su macrorred. Nosotros, MAULE, entonces, ¿qué hacemos? Colectamos para abastecer nueve unidades de medicina transfusional. Son nueve, son bastante en el MAULE, mucho más que en otras regiones, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una demanda súper alta de componentes sanguíneos. Cuando hablo de componentes, me refiero a glóbulos rojos, plaquetas, plasmas y otros componentes más que hoy en día existen de mucha más calidad, como son, por ejemplo, glóbulos pediátricos, irradiados, leucorreducidos, una serie de productos que han mejorado la calidad de la medicina transfusional en nuestra red. Por eso es tan, tan importante la donación de sangre, porque nos permite dar terapias, salvar vidas todos los días en nuestros hospitales, ¿ya? Son trece hospitales en nuestra región. Claro, y los que no tienen unidades de medicina transfusionales, por supuesto, van a derivar los casos que necesiten estos componentes a estos otros hospitales, ¿ya? Eso es más o menos a grandes rasgos como funciona este sistema. Aunque, también les debo decir que todavía en nuestro país existen algunos lugares, algunas regiones donde todavía quedan bancos de sangre, ¿ya? No han desaparecido en un 100%, pero a futuro se ve un quinto centro de sangre en el país para la zona norte, por lo tanto, deberíamos quedar ya con un sistema nacional ya totalmente centralizado, sin bancos de sangre. Bueno, en nuestra red, por lo tanto, realizamos colectas con cada uno de estos hospitales, ¿ya? Con los trece hospitales. Y tenemos un calendario, ¿ya? Para ir a esos hospitales en cierta fecha y vamos a esos hospitales también en proporción a la demanda que ellos tienen. Ya hay hospitales a los que vamos dimensualmente a colectar sangre, a otros trimestralmente, pero siempre con una visión de donación altruista, ¿ya? Porque siempre hemos conocido la donación por reposición. La donación por reposición es aquella en donde nosotros tenemos un familiar, ¿cierto? Que está en un hospital y requiere componente sanguíneo y nos piden reponer, ¿cierto? Esa sangre que se va a utilizar. Pero la OMS, por varios estudios, señala de que la sangre más segura es aquella que proviene de altruistas, o sea, donada voluntariamente, ¿ya? Para... ¿Por qué? Porque se ha visto que la sangre que proviene de voluntarios tiene menos marcadores serológicos. Cuando me refiero a menos marcadores serológicos es a que tiene muy baja incidencia en que pueda tener VIH, hepatitis B, hepatitis C y otros marcadores serológicos más que se estudien para la sangre, ¿ya? Esto está súper comprobado. Lamentablemente, Latinoamérica es la zona que tiene menos porcentaje de donación altruista, ya en Latinoamérica se ha avanzado muy poco en esto, a diferencia de Europa, en donde la donación es casi un 100% altruista. Pero en Chile, más o menos, ya bordeamos el 37% de donación altruista a nivel nacional. Pero en el Maule ha sido distinto, bueno, porque nosotros ya a nivel regional tenemos como un 65% de donación altruista, sobre la media nacional el Maule, y Talca sobre el 70%, ¿ya? Dentro de la región. Así que eso es muy bueno, ¿por qué? Porque habla también de que el trabajo que se ha estado realizando en todos estos años ha dado resultado, o sea, hemos avanzado como red, tenemos un buen porcentaje de donación voluntaria, nuestra meta es ambiciosa y queremos 100% de donación voluntaria, pero ahí hay algunos trabajos que va a haber que ir realizando de educación también durante un tiempo, y estamos trabajando en algunos proyectos educativos para nuestra región, porque necesitamos llegar con esa información, ¿cierto? A todos los puntos de la red. Bueno, ese es a grande rasgo ya el trabajo que se realiza. Hay, ¿cierto? Mucha comunicación con casas de estudio, con hospitales, con CESFAM, CESCOF, postas, se hace un trabajo de estar acudiendo a ciertos sitios con regularidad. Con las casas de estudio, lamentablemente, por un tema de pandemia que todos hemos vivido, ha disminuido, ¿cierto? Esto de las colectas, ha sido la verdad casi, casi cero, realizar colectas desde el año pasado hasta la fecha. Hemos retomado pequeñas actividades con casas de estudio, y por ejemplo, hace muy poco hicimos una actividad de colecta en UCM Talca, ¿ya? Con muy buenos resultados, la verdad que lo hicimos bastante así como temeroso ir a resultar, porque toda la difusión y la inscripción la hizo la universidad a través solo de redes sociales con un link, pero fuimos durante dos días con excelentes resultados, cada día con más de 30 donantes de sangre. Y fue una buena experiencia, ¿ya? Pero el que no exista presencialidad también nos cuarta un poquito de la promoción directa, que es la más efectiva, ¿ya? Porque la promoción por redes sociales es muy buena. Nosotros tenemos unas redes sociales con hartos seguidores, con mucha interacción, que en algún momento me gustaría comentarle un poquito de eso, pero siempre hemos visto que el donante que más se compromete a acudir es aquel que es captado de manera más presencial, ¿ya? Sin embargo, creo que vamos a ir avanzando en estas invitaciones y en este compromiso a través de redes sociales para acudir a donar sangre. Yo creo que es así porque se ha visto ya una gran cantidad de seguidores por las redes sociales de los sitios de donación del país. Ok. Muchas gracias, Alejandra. Veía que Beatriz quiere hacer alguna consulta. Sí. Referente, Alejandra, lo que estabas comentando, por ejemplo, si quieren seguirlos por las redes sociales, ¿a qué seguidor deben unirse? ¿Podrías indicarnos el nombre? Ya, mire, nosotros tenemos un Facebook de la Casa del Donante que se llama Casa del Donante de Sangre Maule. Este Facebook, además de subir información, también permite que una persona nos escriba por mensaje interno y solicite una hora y le agendamos. Porque en horario de oficina hay siempre una persona respondiendo todos los mensajes. Pueden hacerse consultas. Invitamos a las personas a que soliciten a través de esa vía los requisitos para donar sangre. Nosotros le enviamos una serie de imágenes de lámina con requisitos, con detalles, con precauciones sobre la donación y a la vez nos pueden hacer más consultas. La otra página, que también funciona de la misma manera, en nuestro Instagram, que es dona.sangre.talca. También con la atención en horario de oficina, contestando todos los mensajes. Lo otro que también existe en redes sociales, hay unos grupos por comuna. Allá está dona sangre Linares, dona sangre Cauquenes, dona sangre San Javier, así. Los pueden buscar por dona sangre y el nombre de la comuna. Ustedes pueden integrarse a esos grupos, solicitar unirse a los grupos. Y en esos grupos se van subiendo las fechas de las colectas de sangre y de las actividades que hay en esas comunas. Bueno, y por supuesto también en nuestras páginas principales. Ok, ok. No sé si alguien más, Karen o Cristian. No, yo estoy, pero totalmente informado. Alejandra, a mí me gustaría hacer unas consultas. Primero agradecerte por estar aquí esta mañana. Y bueno, contarte que con el tema de la pandemia, nosotros como tenemos la preocupación de repente de pensar si tuvimos COVID o estamos recién vacunados, ¿podemos ser donantes de sangre? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Ya, bueno, les cuento. En el caso de las personas que tuvieron el COVID, luego de 28 días de estar dados de alta, pueden ser donantes de sangre sin ningún problema. ¿Ya? Ahora, sí cambia un poquito el panorama cuando el paciente estuvo en una situación más crítica, por ejemplo, y estuvo entubado, ¿cierto? Y quedó después con rehabilitación. En esos casos, luego de tres meses de alta, podría ser donante de sangre. Siempre y cuando esté en una condición física que se lo permita. Porque tenemos muchos usuarios que igual su recuperación ha sido lenta. Ya, ya, por lo tanto, quedan en condiciones como para ser donante. Ya, pero con tres meses estaría, si está en una buena condición física, no habría problema. Ahora, referente a la vacuna. Ya, cuando recibimos cualquiera de las dosis de la vacuna del COVID, nosotros debemos esperar solo 24 horas para donar sangre. Al menos que tuviéramos alguna reacción adversa compleja, como por ejemplo, fiebre, vómitos, alergias. Si estas reacciones adversas son complejas, en ese caso la recomendación es esperar 14 días pos la vacunación para donar. Pero si en 24 horas lo único que tuve fue el dolor del brazo y ningún malestar más complejo, yo puedo donar después de 24 horas. Muchas gracias. Alejandra, yo sé que está mencionado en las redes sociales, uno lo puede buscar, pero tú nos podrías mencionar quiénes pueden donar sangre, así como para tenerlo en esta conversatoria también. ¿Cuáles son los requisitos? Ya. Bueno, hay algunos requisitos que son, podríamos decirse los requisitos más básicos que tienen que ver con la edad, ¿cierto? Los donantes pueden acudir desde los 18 años hasta los 60, ¿ya? Actualmente, hace muy poquito, salió una nueva normativa desde el Minsal para donación de sangre, que señala que también los menores de 10, los jóvenes de 17 años pueden acudir siempre y cuando estén acompañados de un tutor, ¿ya? Porque se necesita también tener la firma del tutor en una documentación y así también ese grupo podría ser donante de sangre. Con los mayores de edad, hasta el momento, hasta los 60 años, se puede ser donante, pero se podría donar hasta los 70, siempre y cuando la persona haya sido un donante regular. ¿A qué me refiero con eso? A que al menos hace una donación una vez al año y que además se ha evaluado por el médico del sitio de atención, ¿ya? Por lo tanto, podría donar un mayor de 60, ¿cierto? Hasta los 70, si el médico lo evalúa cuando el donante acuda a estos sitios. Ahora, otro requisito fundamental para donar es que cuando acudo a donar debo estar bien alimentado, ¿ya? Y existe un mito en torno a ese tema que siempre perjudica un poco la donación y es compararla un poco con la toma de un examen porque hay personas que aún creen que se debe donar en ayunas, ¿ya? Pero eso nos perjudica, hace que el donante se sienta muy mal por donación, puede fatigarse, porque para la donación es todo lo contrario, el donante tiene que estar bien preparado, si viene en la mañana un buen desayuno, si viene después del mediodía le debe estar con el almuerzo y además estar bien hidratado, ¿ya? Otro requisito fundamental es el peso, ¿ya? Para donar sangre se debe pesar más de 50 kilos, ¿ya? Porque eso está estandarizado, extraer 450 ml de sangre se puede hacer siempre y cuando la persona pese más de 50 kilos. También en todo caso se hace un chequeo entre la estatura y el peso y existen unas tablas que utilizamos nosotros para, por supuesto puede haber una persona que quizás pesa 50 kilos, pero es muy alta y en la relación peso-estatura a veces puede que lo perjudique en esa situación. Lo otro fundamental es estar descansado para venir a donar sangre, nunca trasnochado, ¿ya? Las personas que a veces tienen trabajo, claro, con turnos largos, nunca salir de un turno sin haber dormido y venir a donar, ¿ya? El donante generalmente puede generar una reacción adversa, ¿ya? Porque el cuerpo resiente esta extracción de 450 ml cuando la persona no ha dormido. Así que cuando yo voy a donar la idea es que me preparo para esto, yo agendo mi hora, ¿cierto? Que algo que también quiero destacar para donar sangre en cualquier punto del país, debo reservar hora, ¿ya? Y, por supuesto, si reservo esta hora, yo me preparo para ir con la alimentación, ¿cierto? Con el buen dormir y sabiendo que me encuentro en un buen estado de salud. Hay varios detalles en relación a enfermedades que podríamos conversar, pero yo creo que sería súper extenso. Pero para resumir esto, quiero señalar que algo muy importante es considerar que si yo voy a donar sangre, yo no puedo estar en un proceso infeccioso, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo debo evitar a través de mi sangre transmitir, ¿cierto? Alguna infección que yo esté causando. Cualquier tipo de infección, yo puedo estar con una amigdalitis, ¿cierto? Curulenta, con una infección en un ojo, en un oído. Si yo estoy en un proceso infeccioso, yo no debo donar sangre y lo puedo hacer cuando haya terminado este tratamiento. Generalmente, la recomendación es que 10 días después que yo haya tomado un antibiótico por una infección, yo pueda donar sangre. Porque no es lo que tomo lo que me impide donar sangre, es por qué lo estoy tomando en el caso de los medicamentos, ¿ya? Porque nos topamos con varios donantes que a veces pasa que les dolió la garganta un día y se tomaron, por ejemplo, una amoxicilina, ¿ya? Pero se automedicaron y tomaron una pastilla un día, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo importante es que sepan, no deben estar con un proceso infeccioso, eso es muy importante. Enfermedades que nos imposibilitan donar sangre por siempre, esas las voy a mencionar. Una es el cáncer. Si yo tuve cáncer alguna vez, yo no puedo nunca más ser donante de sangre, ¿ya? La otra enfermedad que también nos imposibilita donar sangre por siempre es haber tenido hepatitis B o hepatitis C, sífilis también, ¿ya? Y bueno, y en esto en general, aquí me voy a abocar un poco a los test que hacemos, porque las enfermedades que nosotros analizamos, por supuesto, son las que nos impiden ser donantes, como son la hepatitis C que ya mencioné, la hepatitis B, el sífilis, el mal de Chagas y el virus del HTLV1 y 2, que son los test que nosotros realizamos para enfermedades transmisibles por sangre. Deberíamos incorporar en un tiempo más el de malaria, lamentablemente no está todavía ese test incorporado al set de exámenes, por lo tanto, en estos momentos, los extranjeros que provienen de países endémicos de malaria no pueden ser donantes de sangre hasta que ese test esté incorporado a nivel nacional, ¿ya? Otras enfermedades que generalmente podríamos decir son mitos en nuestra población y sí nos permiten donar, son la hepatitis A. La hepatitis A, a diferencia de las otras hepatitis, tiene una causa distinta de contagio, que es el que yo comí o consumí algo contaminado, ¿cierto? Con coliformes fecales, ¿cierto? Entonces, a lo mejor lavé mal una fruta o consumí agua contaminada y me dio hepatitis A y generalmente esta nos da la infancia ya, por lo tanto, esas personas que tuvieron esa hepatitis pueden ser donantes de sangre. En cambio, la hepatitis B y la hepatitis C tienen otras vías de contagio que se relacionan más con las enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? O con el uso de material contaminado con sangre. Y esas enfermedades están asociadas a otro rango etario, ¿ya? Entonces, esas enfermedades sí nos impiden donar sangre. Ahora, lo otro es la hipertensión, ¿ya? Un hipertenso puede ser donante de sangre siempre que esté controlado. Si está controlado con sus medicamentos, no hay ningún problema, puede ser donante de sangre. Y eso, a grandes rasgos, sería lo de las enfermedades, porque si alguien tiene una duda con una enfermedad en especial, sería ideal que nos contacte y nos consulte o si tiene una duda con un medicamento y nos escriban y nos hagan la consulta, porque a veces están no yendo a donar solo porque creen que no pueden, pero la verdad es que sí lo podrían hacer. Ok, muchas gracias. En cuanto a eso que tú mencionabas del tema de que les consulten, para ir cerrando un poquitito el conversatorio, ¿tú nos podrías mencionar dónde te pueden contactar? ¿Algún número de teléfono? ¿Un correo? No sé. Ya, a nosotros nos pueden contactar, tenemos dos números de teléfono. Uno es el, con código 71, ¿cierto? El 2411-230 y también el 2411-232. Esos son los números de la casa del donante. Por supuesto, como señalé antes, también por las redes sociales y también hay un correo electrónico al que pueden hacer consulta, que es el donavidamaule.com. Todas esas vías están para hacer consulta. Ya, muchas gracias. No sé si alguien más quiere consultar algo antes de despedir a nuestra invitada. Sí, yo la última consulta, Alejandra, ¿cada cuánto tiempo los estudiantes o las personas en general pueden acercarse y estar haciendo donación de sangre? Los varones pueden donar sangre cada tres meses y las mujeres cada cuatro meses. Ok, gracias. Bien. Alejandra, te agradecemos esta venida, tu entrevista, tu charla, que nos contaste cómo funciona, dónde están ubicados. Así que esto es súper importante para todos, todos y todas y todes. Y siempre es bueno estar apoyando tu labor. Es muy bonito también en lo que trabajas tú. Así que te doy las gracias e invitada para el próximo año y para hacer promociones en la U también, en Talca y Curicó. Así como lo hemos estado haciendo desde hace varios años, como tú mencionabas. Así que muchas gracias otra vez. No sé si alguien más quiere decir algo. Agradecer también por este espacio, Alejandra, porque siempre está dispuesta a apoyarnos en toda esta área de poder hacer promoción y también invitar a todas las personas a que podamos también acercarnos a donar. Gracias a ustedes. Yo agradecerles por la invitación y también quiero transmitirles a ustedes el mensaje de que todos los logros en Donación Altruista no son solo nuestros como Casa del Donante, son también de ustedes, de todos quienes nos dan el espacio, nos facilitan llegar con las actividades, nos ayudan en la difusión. Muchas veces, no sé, a lo mejor quizás yo converso, yo me dirijo a Beatriz, pero hay varias personas detrás, ¿cierto?, que facilitan el espacio, que ayudan con la difusión. Todos suman. Entonces, también gracias por siempre seguir dándonos el espacio, por la disponibilidad que tienen con este tema. Es un tema de responsabilidad social que nos permite asegurar que siempre estén los componentes disponibles para salvar vidas en todos los sitios. Así que muchas, muchas gracias por todo eso. Bueno, también aprovecho de agradecer a Alejandra y hago la invitación a toda la comunidad universitaria a donar sangre. Vamos a dejar en la descripción de este video todos los datos de contacto para que ustedes se inscriban. Recuerden que pueden llamar a los teléfonos, también por las redes sociales para que puedan agendar su hora. Recuerden, es muy importante agendar su hora para que sí puedan ir preparados, como mencionaba Alejandra. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Y nos vemos. Nos vemos. Cuídense. Que estén muy bien. Que estén muy bien, Alejandra. Chao. 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 Chao.